El futuro que no viene, ni el pasado... ¡Ay! ¡Qué sorpresa! Hola, mi mamita. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Se supone que yo también puedo pasar, ¿no? Pero por supuesto. ¡Adelante! ¡Qué raro! ¿Qué hacen los dos juntos? Este vino me voy a pedir un favor, prima. A ver. Queremos ver si nos podés prestar la videocasetera porque la mía se estropeó. Ay, ¿por qué? ¿Qué van a ver? Una película indecente. No, no, no se asuste. Lo que pasa es que Sandro tenía muchas ganas de ver una película ahí. Sí, hablando con León de cine y de otras cosas. Bueno, pero del cine esencialmente apareció una película que yo tengo hace muchas ganas de ver que se llama La abuela. Ah. ¿No lo ubico ese actor? No, no lo tengo. No es un actor, es un director. Ah, no, no, no lo tenía para nada. Bueno, y queríamos ver si nos podías prestar la videocasetera para verla en casa. ¿Por qué no los ven acá? Tomamos unos mates y los ven acá. Bueno, será mucha molestia. Pero no, hombre, hay que ser bromar. No, si estaba terminando, ya estaba barriendo y ya está. Bueno. ¿Querés que prepare unos mates? Ahí está, sí, poné el agua. Lleva el escobillón de paso, gracias. Además pienso que si no le interesó demasiado mi libro no creo que esta película le pueda... No, ¿por qué me dices eso? Me encantó el libro. Pero, pero sí, está buenísimo. Muy, muy, muy bien, muy bien. Sí, ¿qué es lo que más le gustó de mi libro? No lo leí. Perdón. ¿Y por qué me mintió? No, yo qué sé, me da vergüenza decirle que no lo había leído después de, no sé, todo el trabajo que usted tuvo al escribirlo. Bueno, yo tardé 20 años en escribirlo, ¿puedo tardar 20 años en que usted lo vea? No, le prometo que en cuanto lo termine Sandra lo agarro yo. No, no sea problema, en serio, no tiene importancia porque realmente después de lo que hizo por la gente de la fábrica, a usted se le puede perdonar cualquier cosa. Sí. 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 En el silencio toco tu voz De amor Con mi sanción ¿De qué año es esto? Es de 1925 El guión lo escribió el mismo Ensen Es como en el guión En el argumento De la película Las masas obreras y campesinas Se organizan Y le declaran una huelga terrible Al gobierno zarista La huelga clara es la primer película de Ensen Y allí se observa claramente Cómo comienza a gestarse El acorazado Potenkin Que sería la película que iba a filmar Esa sí, esa sí la escuché Sí, vi algo Y la de las escaleras Uy, sí, qué bárbaro El acorazado Potenkin Sin duda alguna Bueno, lo dicen Lo dicen muchas personas Está considerada una de las bien mejores películas Ah, sí Leí eso también Sí Quédate a mi cama Buena ¿Cómo va? Gracias Estábamos viendo la película rusa ¿Cómo le va, Guevara? Siéntese, ¿no? No, no, por favor No, en serio Siéntese, por favor Si está sentado ahí Porque se va Vení acá, vení Lo que pasa es que Guevara Es que estábamos viendo una película Que realmente es muy interesante Le va a gustar Está hermosa Vení, vení Vení, vení que te va a gustar No creo que ¿A qué vale? Le guste mucho un batecito Si, a él le gusta No, la de Farge Neger ¿No? El pelo de Willis A esta la quiero ver ¿Eh? No la puedo ver A esta, ¿eh? Va bien ¿Qué le chamullen esto? Ay, querés que te diga ¿Qué cosa, no? Los prejuicios de una No sabés lo bien que trabajó la E.T. El todo este mes Viste Viste que las apariencias se engañan, ¿no? Nosotros la contratamos Para sacar la información de Grisela Tienes razón Y nos vino con guanillo en dedo ¿Qué va? Ven, Walter No me digas que me das el alegrón de volver a casa Lo invitó Valentín Si no está de acuerdo, Luisa, puedo hablar con él Salí, vení para acá Vení que te doy un beso grande Ay, no sabés cómo te extrañaba Yo también, yo también ¿Cómo anda, Mirta? Hola, mi amigo ¿Su hijo? Muy bien Muy bien, bueno, me alegro mucho Está preciosa Me alegro mucho Bueno, anda, anda Ahora acomodate No esperes que yo te ayude Ya sabés el camino ¿Qué? ¿Valentina y Walter se amigaron? Y así parece Pero crees que te diga a mí Hay algo que no me convence Que me huele más Ay, Dios, qué imágenes terribles Sí, pero suena hermosa, ¿sí? La escena apareció un cuadro de un ser Tiene razón, sangre Porque Einstein No desconocía para nada El arte occidental Era un hombre Muy culto Él amaba Muchas disciplinas El teatro La música La pintura Observen esa escena Miren, miren si no es una maravilla Miren si los personajes No parecen haber salido De una pintura icónica rusa Es increíble Maravillosa Mi amor Mi vida Ay, perdón, León Lo que pasa es que trabaja Pobre todo el día Claro Déjelo dormir Sí, lo dejo, pobre No, no, déjelo Está cansado, Clara Como tantos Y el pueblo Merece descansar Sobre todo Después que lo hayan explotado Durante todo el día Déjelo descansar ¿Por qué no la llamás por teléfono A esta chica Griselda? Que la comida ya está bien Le dejé dos mensajes en el movicón ¿Qué querés que haga? Pero la comida se seca La carne se seca Mi amor Después usted no me critica No, querida Esta noche Esta noche es especial Nadie te va a criticar Es una noche de reencuentro De amistad ¿Te das cuenta? Porque llega tarde esta chica Ella también lo sabe Ahí está Ahí está Tanto critica ¿Qué se demoró? Diez minutos ¿Qué diez minutos? Viejo, la comida seca Seca No, no, pase Pase allí Pase ¿Qué haces, vasquito? ¿Qué querés, vas? Eh... 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 Se quedó sin cuerda Dale, de atrás ¿Qué pasa? ¿Se trabó la lengua? No, no, el hambre Sí, el hambre ¿Pero cómo el hambre? ¿Qué? ¿No comiste nada en el club? No No Iba a comer Lo que pasa es que tiene toda la mercadería podrida Todo, todo Que a mí me deprime más el lugar Ah, está, Walter Walter Anda a buscar un plato Sentate Trae, trae Sentate y vas a comer con nosotros ¿Qué vas a hacer, Luisa? Hoy tenés que darle de comer a familia numerosa Sí Espero que no se le haga costumbre Y por el barrio va El campeón de la vida Con una...